El viento está llegando. El viento sople el viento. Cuanto más intenso sea el chiflete, más frío se va a sentir. Nuevamente entra aire frío, se renueva la irrupción antártica y es otra onda gatillada polar. En términos que el panorama por ahí en caída de consumo está en el orden del 25% en las manufacturas del Curia Fine. Estamos teniendo una retracción importante en lo que es la venta del mostrador. Pero además tenemos el otro tema que es la suba de todos nuestros insumos básicos. A nosotros es en el segundo semestre donde nos entra el gran volumen de importaciones. ¿Se siente el frío? Sí, se siente muchísimo. Necesitamos consumir menos. Entonces cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa en invierno y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. El que gobierne, que gobierne pero con los trabajadores adentro, no con los trabajadores afuera. Nosotros queremos un Estado, un Estado presente pero con los trabajadores adentro. No voy a sacarle la ayuda a nadie, no voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Si hubiese habido una forma, una solución que hubiese evitado para mí como presidente aumentar las tarifas, la hubiese tomado. Pero no existía otra forma.